Bueno, la propuesta fue más que nada porque era un cupo lleno, era muy limitado. El año pasado terminamos con muchísimos chicos. Entonces, como no había más lugar y la gente quería seguir viniendo, a los nenes les encanta la tela, les encantan las actividades circenses, decidimos abrir un nuevo grupo ya, pero para iniciantes. O sea, que no sepan nada de acrobacias, nada de tela, y que puedan empezar y no se queden sin la oportunidad, ya que hay chicos que esperan hace cuatro años más o menos, que están esperando de entrar. ¿Cómo son los ejercicios? ¿Cómo se inician en lo que tiene que ver con tela y el circo? Es más que nada las posturas, hay que arrancar desde el piso, desde a poquito, que se vayan integrando a la tela, que se vayan amoldando, que se acostumbren al dolor porque duele muchísimo, que se acostumbren a acomodarse la ropa porque hay problemas con la ropa también. Es toda una integración del grupo en el cual hay que poner la flexibilidad, la fuerza, todo integrado en un solo elemento. ¿A partir de qué edades pueden hacerlo? A partir de los 8 a 10 años. Este grupo es a partir de los 8, ya que se empieza a tener más conciencia del cuerpo, en cambio los nenes de 6 años ya no. Gracias. 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 Gracias.